Hartos de esperar, varios pasajeros atacaron los alrededores de la estación central de Buenos Aires en Argentina. Los disturbios empezaron después de que unos 20 trabajadores cortaran durante 7 horas varias líneas de tren. El corte afectó a miles de pasajeros en la víspera de uno de los días de más tráfico del año. Indignados, un grupo de pasajeros comenzó a tirar piedras, a quemar el mobiliario y a saquear los comercios de los alrededores de la estación de la Constitución, la más grande del país. Los enfrentamientos se recrudecieron cuando llegó la policía. El resultado, 34 detenidos, acusados de atentado y resistencia a la autoridad y 28 heridos, uno de ellos de gravedad. Los manifestantes que bloquearon las vías eran empleados subcontratados que reclamaban ser reincorporados a la empresa de ferrocarriles Argentina.